¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y la seguimos día a día, la seguisteis día a día cuando íbamos haciendo Stranger Sins, que era el pasado, el tema de los recuerdos de nuestro antepasado, del pueblo, fue genial. Entonces, ¿qué nos trae el Game of Crown? Por lo que estuve viendo, amplió un poquito más el juego, creo que podemos crear o administrar un campo de refugiados o algo así. Luego, Donkey, el asno comunista Parece que va a iniciar una revolución Una cosa así Y luego hay como un vampiro en el pueblo, ¿vale? El que tenemos que, pues que resolver, ¿no? La trama Hay un castillo aquí al fondo Veo aquí como unas... Bueno, esto fue el templo, ¿no? Donde surgió el dios o el maestro, ¿fue? No me acuerdo del todo bien ya Es que hace casi un año, gente de la otra expansión Bueno, un año no, seis meses, siete meses De la otra expansión y casi no recuerdo nada Pero este castillo, tío ¿Será el del vampiro? No sé, tengo muchas, muchas ganas, ¿vale? ¿Qué es Graveyard Keeper? Para los que sois nuevos Graveyard Keeper es un juego de gestión De cementerio, ¿vale? Eres un sacristán Bueno, no sé si la palabra sacristán Eres el encargado de un cementerio En un pueblo, pues, medieval, ¿vale? Tienes que enterrar cadáveres O, bueno, antes de enterrarlos Tienes que sacar los órganos Para poder hacer ciertos recursos con los órganos Con la sangre, con la piel Con la grasa También tienes que administrar tu granja ¿Vale? Plantar uvas Plantar manzanas Etcétera, etcétera ¿No? Plantar trigo También hay una mina que tienes que ir resolviendo Hay diferentes niveles Y tienes que llegar al final Recursos Oro Plata Ganar dinero Dando misas Resolver las historias de los NPCs del pueblo En fin, un juego súper completo Súper, súper divertido Muy inmersivo Y que te absorbe Sin darte cuenta Te absorbe Y mola muchísimo Tengo mi partida aquí guardada En el que llevamos 223 días de juego O sea, días del juego, ¿vale? No días reales Y tenemos 211 de... Esto de decoración en la iglesia Y 66 del cementerio, ¿vale? Porque también es importante aumentar Pues la calidad de la iglesia y el cementerio Para que los feligreses que vienen a recibir la misa Te den más dinero, ¿no? De ofrenda Tengo muchísimas ganas, ¿vale? Muchas, muchas, muchas ganas Lleva esperando este DLC un mes Lo tenía calladito, ¿eh? Os lo dije por la... Por la prestación de comunidad, creo Que se venía una sorpresa Con Graveyard Keeper Vale, aquí estamos Para poder desbloquear el nuevo contenido Si no me equivoco, había que dormir A ver si me acuerdo cómo se jugaba Teníamos que plantar ¿Cómo se corría? Ah, creo que lo de correr era un mod, ¿no? Vale, esto era para atacar Teníamos plantadas aquí Vale, sí Teníamos plantadas uvas Tenemos un zombie que nos recolectaba las uvas Y... Semillas de uva Pam, pam Pam, 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 pam Estaba la... Vale, aquí, perfecto No recuerdo muy bien Qué tengo que hacer, ¿sabes? O sea, me refiero Cómo lo de la uva Cómo se hacía el vino Lo de la taberna para ganar dinero ¿Cuánto dinero tengo? Tengo cuatro monedas de oro Tengo bastante, realmente O sea, hay muchas cosas que recuerdo vagamente Había que dormir, ¿vale? Para que llegara el... Creo que llegaba un... Sí, ahí está Me siento renovado Aquí empieza el DLC Santo cielo ¿Tú quién eres? ¿Un ladrón? Lamento la intromisión Y no No soy un ladrón Pero... ¿Seguro que no eres un ladrón? ¿Has estado alguna vez en la cárcel? Sí, le escapamos de la cárcel hace tres días ¡Ostras! Un auténtico reincidente ¡Mola! Querido guardián Yo no podría ser un ladrón Soy un marqués Bueno, bueno He oído hablar de asesinos a sueldo Apodados el varón El vizconde Y la condesa Escúchame, por favor La inquisición... Eh, logro desbloqueado Un invitado inesperado La inquisición nos condenó a mí El marqués Teodoro Junior Y a mis amigos a la hoguera Pero no somos herejes No es más que una vil calumnia Así que decidimos escaparnos de la cárcel Por desgracia, no todos consiguieron salir de la ciudad Los supervivientes montaron un campamento cerca Me veo en la obligación de recurrir a ti, guardián Necesitamos tu ayuda desesperadamente Conozco esa mirada Teníamos pensado pagarte El dinero hace que el mundo siga girando Enséñame tu campamento y discutamos los detalles Dios, echá de menos esta música Nuestros sirvientes nos llevaron en secreto Algunos objetos y comida los primeros días Ey, ¿este no era el campamento del varón? Pero necesitamos mucho más para sobrevivir Y no tenemos a dónde ir ¿Y por qué no gastáis, recogéis setas y vallas Y cultiváis verduras? Tienes razón, pero te lo que comprendas nuestra situación Aquí somos todos aristócratas No tenemos experiencia y ni habilidad Para vivir en estas condiciones Nosotros sabemos de filosofía De protocolos y de retórica ¿Acaso eso nos sirve para procurarnos comida y bebida? Por otra parte, no te preocupes por los honorarios Tenemos dinero de sobra para pagarte por tus servicios ¿Comida y bebida? No parece muy complicado, está bien Ir preparando el dinero Estupendo, solo hay una cosa más que deberías saber La Inquisición nos está buscando Esto significa que si le hablas a alguien de nosotros Moriremos todos torturados En problemas, alto secreto Y otra cosa Uno de mis... Bueno, esto... Amigos estaba deseando conocerte El maestro Alaric El antiguo inquisidor que nos ayudó a escapar Guardián del cementerio Es que no eres poder conocerte También es un placer para mí, pero... Habla más alto, que es un poco duro de oído Pero aún no he hecho nada para... Mucho más alto, está prácticamente sordo Para merecer semejante respeto Lo has hecho y laras, Teodoro ¿No permites hablar un momento... ¿Nos permites hablar un momento en privado? Por supuesto, maestro Alaric Gracias a Dios Sus oscuros secretos no son asunto mío Y bien, ¿qué sabes del papel que te ha tocado desempeñar? ¿Perdona? ¿Qué te dijo el dios antiguo cuando te trajo aquí? Gente, para entenderlo del dios antiguo Tendréis que ver los capítulos anteriores Sobre todo los últimos, ¿vale? Los de Stranger Things Me está mirando fijamente No sé de qué me está hablando Yo entierro cadáveres Doy sermones Tráfico con carne humana Y poco más No me mientas, guardián Sé más de lo que me te imaginas Entonces, ¿cuál es el objetivo de este interrogatorio, maestro Alaric? Olvidáis preguntas y déjame en paz, por favor Sin problema Que tengas un buen día, maestro Alaric A este tipo no le vendría mal un audífono Un poco loco, ¿no? El maestro Alaric No le hagas caso Alaric es un viejo cruel y egoísta Como todos los inquisidores Pero si dijiste que te había rescatado, Marqués ¿Acaso no es motivo suficiente para estar agradecido? Tal vez Pero también hay muchas razones para no estarlo Vale, aquí tenemos que mejorar, parece, ¿eh? Felicidad de los refugiados 0 de 3 No tengo nada que decirte, guardián Era un poco de imbécil, ¿eh? A ver Aquí no puedo entrar, ¿no? Vale Ese es un tesoro ¡Eh! Abrir Almacén ¿Podemos...? ¡Uh! Tenemos un almacén aquí Habrá que llenarlo de algo Los intestinos oscuros No he estudiado los intestinos oscuros Llevas antiguas de la celda Ángulo dorado Tengo que guardar todo esto ¿Y se puede cocinar? No Esta mañana hablé con un antiguo sirviente de mi padre Y me habló de la represión de la Inquisición La gente está entrando en pánico Nadie sabe quién será el siguiente Cada vez se respira más miedo en el ambiente ¿Ahora han pensado en la posibilidad de marcharse de la ciudad? Están demasiado asustados Pagan grandes sobornos a cambio de promesas de seguridad Pero esa seguridad es muy efímera Pero no En general no hay ningún lugar al que escapar por aquí Salvo quizás nuestro campamento ¿No puedes aceptar a unos refugiados? Me gustaría ayudar a esta gente De verdad que sí Pero nuestro campamento es tan pequeño Bueno, podría construir otra tienda de campaña Eso sería estupendo Y eso significa que también necesitaremos un pozo Para que la gente no se muera de sed Vale, ¿qué tenemos que hacer? Construir un pozo Y construir una tienda de campaña ¿Cómo hacemos esas cosas? Eso para empezar A ver Está enfermo, ¿no? Tienda de campaña residencial Vale, me falta seda La seda había que comprársela al mercader, ¿vale? Para los de madera podemos hacerlo Todo esto podemos hacerlo Pero la felicidad ¿Cómo la aumentamos? El lugar vacío Eliminar Bueno, pues eliminar nada, ¿no? Porque no he construido nada ¿Cómo conseguimos la felicidad? Lo que no sé cómo construir O sea, no sé cómo mejorar la felicidad Eh, ¿tú quién eres? Los refugiados, ¿no? Mire, se marcha el tío A ver, póntale aquí No Tengo, a ver Felicidad a los refugiados 0,14 de 3 Felicidad a los refugiados Pero claro ¿Cómo consigo felicidad de refugiados? Esa es la pregunta ¿Se va consiguiendo con el paso del tiempo? Campamento de refugiados Menos 14% 8% Tienda de campaña Lugar Alaric 1, 2, 1 Almacén Vale, tenemos todas las mejores Todas las tecnologías hechas ya, ¿no? Ah, no, todo no ¿Qué nos falta? Nos faltan cosas de la fe De aquí Bueno, me faltan un montón de cosas, ¿eh? ¿Verdad? Me acabo de dar cuenta, mira Recetas también De la herrería Mira, nos faltaba esto Habilidades marciales A ver esto Why not? Vale, pues me gustaría saber Cómo aumentar la felicidad de los refugiados, tío Vamos al pueblo primero, ¿vale? Tenemos una piedra de hogar, ¿no? Sí Vale, dulce hogar Caballo fiambre Ah, pero un momento Vamos a la taberna ¿Cómo aumento, gente? La felicidad de los refugiados Hostia, que lejos estamos Claro, esto está al norte de mi... Está al norte de mi... De mi iglesia Aquí no tenía yo ni un solo panal Ni un solo panal, mira Ni un solo panal de abejas Está reconectando abejas, de hecho A ver Casi no me acuerdo cómo funciona el juego, ¿eh? Voy dando espadazos por ahí No me han dado abejas Tío, pues... ¿Cómo hacemos? Desenterrar algo en la colina de la bruja Desenterrar algo en la colina de la bruja Extrae tres órganos oscuros de un cadáver Como prueba de una secta oscura Tío, lo que hemos hecho, ¿no? Ayudar mercaderos a insistir en una gran ceremonia Pero yo no había hecho esto ya Consigo una invitación firmada de alguien importante Yo ya había hecho todas estas misiones ¿Por qué las tengo que repetir? Mejora las mesas y las sillas de tu taberna Y luego vuelve junto a Koukol Yo no había hecho todo esto, tío Hasta la bugue, ¿no? Construir un pozo Construir una tienda de campaña ¿Cómo construyo el pozo? A ver Mira, tenemos palos ya Lo que tengo que dejar son las cosas estas Esto, por ejemplo El ángulo dorado El ajo que no arde La manzana dorada Cuaderno infinito Y todo esto hay que utilizarlo abajo, ¿eh? La miel, vale Mira todo el vino dorado que tenemos aquí Madre de Dios Pues el vino dorado hay que llevarlo No tengo de esto, ¿no? Ah, sí que tengo Vale, nice El vino dorado habrá que llevarlo a la taberna, ¿vale? Para ganar algo de dinero El vino sirve para recuperarte la energía Te da bastante Creo que es el objeto Creo que es el consumible que más energía te daba ¿Dónde se estudiaban las cosas? ¿Era aquí? Vale, meto de estudio aquí Esto me da un montón de cosas, ¿no? Sí Un montón de puntos azules Mira, aprovecho y voy a estudiar la miel La tengo aquí en el inventario Estudiar los objetos sirve para saber en qué los puedes descomponer Es bastante importante Y aquí voy a guardar esto Esto Todo esto tengo que llevarlo Documentación de aristócratas Esto tengo que guardarlo también El intestino oscuro Puedo dejarlo aquí, ¿no? Los componentes estos Voy a dejar la miel también Por si acaso, yo qué sé Pa, pa, pa Mira el puto Gary Vale, tenemos zanahorias para poder hablar con el asno Pero ¿Cómo hacemos lo de aumentar la felicidad, gente? Eso me está Me está comiendo un poco la cabeza, ¿eh? Porque el pozo, ¿cómo lo hacemos? Nos hacían falta palos, piedras Me imagino que tendría que coger piedras y palos de aquí Voy a llevar el vino, ¿vale? A la taberna Tenemos compost, tenemos gusanos Claro, ahí ya lo recogeré Sí que lo recojo Había un mod para correr, que era con el shift Pero creo que al desinstalar el juego Mira, ahí viene el asno Escúchalo, ¿es enterar algo en la colina de la bruja? A ver Pero yo todo eso lo hice, tío Esas misiones secundarias las hice todas Aquí hay algo, ¿eh? ¿Qué hace, pobo? Vasija de arcilla de brea Igual era la última misión Que claro, después de hacerla no se guarda el juego Vale, tenemos un cadáver A ver si Donkey se queda y puede hablar con él Porque supuestamente Donkey también es importante en esta expansión Supuestamente va a iniciar una revolución o algo así Mira, puedo hablar con él Bien Querido camarada Tengo el deber de informarte de que el SEPA En una sesión plenaria Ha tomado la decisión El puto asno comunista ¿Perdona? ¿Ha dicho SEPA? El SEPA El comité ejecutivo del partido del proletariado de los asnos Por cierto, estás hablando con su secretario general Eso lo explica todo Total, que el SEPA ha decidido darte una última oportunidad Para rehabilitarte a ojos de los trabajadores liberales Gracias Nuestro partido ha alcanzado la fase de preparación activa Para un golpe revolucionario Y tu papel será clave Si me niego Entonces quemaremos tu casa El cementerio, el jardín y la iglesia Y lo peor de todo es que te amonestaremos públicamente E irás directo a la lista negra del partido Nos alegra que quieras ayudarnos Ahora acércate y escucha atentamente Como te imaginarás Esto todo es alto secreto Nos comunicaremos mediante notas ¿Notas? ¿Y cómo piensas escribir esas notas? Los que menos saben son los que mejor duermen Y no te recomendaría leerlas En primer lugar Prepara y envía a nuestra oficina de correos Un libro de recetas para nuestro amigo El jefe de las ratas Le encanta la cocina Y el éxito de la revolución Será imposible sin la ayuda de las ratas En segundo lugar Envía a nuestra oficina de correos Cinco manzanas rojas Para levantar la moral de la comunidad de asnos oprimida Tienes que... Espera, espera, espera No tengo forma de enviar todas esas cosas discretamente Dijiste que era el secreto Por lo tanto Por lo tanto Es tu responsabilidad crear e instalar Una caja especial Para el contrabando Meterás todas esas cosas de contrabando dentro de la caja Y después O yo U otros miembros del partido Las cogeremos por la noche Pero No te preocupes Te apañarás Confío en ti Buena suerte Cruzamos los rabos ¿Cómo hago todo eso, tío? Logro desbloqueado Empieza la revolución Me encanta porque el icono del logro Aquí abajo no lo podéis ver Es el asno sobre una bandera roja Has desbloqueado una tecnología nueva Y obtenido Receta, libro de recetas 50 formas de cocinar un ratatouille Con verduras y gatos Vale, ¿cómo construimos esto? Esto es lo del contrabando, ¿no? Vale, esta es la caja de contrabando, tío Libro de recetas Manzanas rojas Ok Vale, pues ¿cómo hacemos todo eso? A ver, tecnologías ¿Dónde está la receta, gente? Agricultura Escritura de libros ¿Dónde está? Aquí quiero ver los materiales Sectario ¿Dónde es, gente? Vale, espérate ¿Dónde está Donkey? Tienes que volver a casa Junto con tu amor Vale, activa el portal de la colina Fabrica un láser espiritual Vale, esto es lo último De las expansiones ¿Vale? Esto es lo último Extra tres órganos ¿Dónde está Donkey, tío? Ah, vale Crea y envía el libro de recetas Mediante la caja de contrabando Envía cinco manzanas rojas Vale, las manzanas rojas Las puedo coger de aquí De mi propio huerto Manzanas rojas Vale Listo Crear y enviar el libro de recetas ¿Pero dónde creo el libro de recetas? ¿Dónde hago eso? ¿Será aquí? Aquí tengo que guardarme Aquí tengo miel Voy a dejar esto aquí Que me estoro bastante Voy a dejar las manzanas también La vela Quería llevar esto a la taberna Coño, no me dejan ¿Aquí qué tengo? Vale, manzana dorada Tengo hojaldre Paquete de carne, carne Clavos ¿Cuánto? Igual es abajo En la mesa, ¿no? De los libros y tal Aquí esto es para cocinar Aquí no puedo construir nada Tiene que ser abajo, supongo Mira, este bien está a punto de terminarse Lo recojo y lo llamo a la taberna Para venderlo Y sacar dinerito A ver, ¿dónde creamos eso? Supongo que será en la mesa de escritura, ¿no? Tiene sentido que sea en la mesa de escritura A ver Fertilizantes Cortina Cubo de sangre Tapadura Tapa blanda Papel Pluma Vale, pues aquí no es Aquí Oración No sé cuánto Papel Nota Libro 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 de recetas, vale Mira, pluma Papel Y va, perfecto Lo tenemos ya Maravilloso Toma Libro de recetas Estupendo Vale, vamos a coger el vino Por ahí se va la mazmorra, ¿vale? Por aquí Está bastante guapo la mazmorra Pero ya Los que seguís la serie Desde los primeros capítulos Ya lo habéis visto Está la polla, la mazmorra Los que seáis nuevos Repito Tenéis Debéis Ver la serie entera Es una de las series Más maravillosas De este canal Maravillosas Queridas Amadas Adoradas Dio mucha pena Cuando la terminé Duró 20 capítulos, ¿eh? La serie entera duró 20 capítulos Que no son pocos 20 son bastantes Mira, aquí Esto era lo de los recuerdos Los teníamos casi todos Mira Nos faltaban los últimos Perdóname, cielo ¿Este cuál es? A ver ¿Se podrá cancelar? Dime que sí Ah, este es el de la Vale, sí, sí, sí Es por la mitad No se puede cancelar Hay que verlo Bueno Lo pasaré rápido Perdonad Este era el tabernero, ¿no? O el herrero Pues ya Ya no me acuerdo muy bien Tendría que repasar La serie, tío Quería ver Si este era el último capítulo Habían puesto recuerdos nuevos Pero no Parece que con la llegada De la nueva expansión Las anteriores Se volvieron a abrir Los finales ¿Sabes? Por eso me sale La misión de Gary De desenterrarlo De la vasija Y todo eso Aquí estaba preso El padre, ¿no? Ah, no La mujer La mujer, es verdad Gente, me lo salto todo Porque esto lo vimos Ya en episodios anteriores Simplemente quería ver Qué capítulo era Vale, ya está Parece que me faltan aquí Cosas, tío Tiene aquí más cosas No hay nada Porque no hay bebida, ¿no? Vamos a dejarla en el almacén Entonces Vamos a poner aquí Vamos a poner Eh... Noventa Noventa y cinco Vale, noventa y cinco Perfecto Y dejemos ahora Libro de recetas allí Imagino que pasaré la noche Para que le recoja el asno Y me dé la siguiente misión Porque lo de los refugiados No sé cómo aumentar La alegría Voy a ir otra vez A ver si ha aumentado Por casualidad Igual aumenta con el paso del tiempo Y cuando tenga dos Puedo construir el pozo Y luego cuando vuelva a aumentar Construir la tienda campaña Y así, ¿no? Puede ser Un momento que hay cosas Que tengo que dejar Por ejemplo, esto Ahora tengo que dejarlo aquí Bueno, me lo quedo en alimentario Si no me estorba nada Esto lo voy a dejar ahí Menos mal que tenía aquí Manzanos plantados, ¿eh? Mira la voz, tío Con una manzana en medio ¿No? Bueno, ya está, gente Las misiones del asno terminadas Antes de pasar el día Voy a ir al campo de refugiados A ver Y me apunto los materiales Para cuando tenga la felicidad Y todo eso Construimos lo que haga falta Lo bueno es que le metimos Muchísima caña, ¿eh? En la serie Le metimos un montón de caña A los recursos Y tengo un montón De recursos acumulados No me falta de nada Tengo un montón de madera Tengo un montón de mármol De piedra Tengo de todo Era por aquí arriba, ¿no? Va aumentando 0,19 Coño, pues para llegar a dos Va a tardar un montón, tío ¿Cómo lo hago? Es que no sé cómo hacerlo Un día volveremos Y pagarán por sus crímenes Preguntar por el desarrollo, ¿vale? Puedo intentar explicarlo Obviamente no soy ningún experto Pero he leído sobre el tema Hay ciertos mecanismos Y parámetros profundos Imagínate que es un juego complicado Y si lo entiendes de esa forma Ya estás a medio camino El resto es pura lógica Ah, vale, amigo ¿Cómo funciona este campamento? Bien, gracias La mayoría de los edificios Del campo de refugiados Aumentan la calidad del campamento Los refugiados generan satisfacción Con la comida y el agua La satisfacción aumenta La calidad del campamento Lo que se traduce en La felicidad de los refugiados Ok Es necesaria la felicidad De los refugiados Para los edificios Y los refugiados nuevos Vale, tío Eso es fácil Cuando construyes algo útil Para nuestro campamento La calidad del campamento Aumenta A ver cómo te explico esto Científicamente hablando La satisfacción convierte La calidad del campamento En felicidad para los refugiados Pero recuerda que los refugiados Solo producen esa satisfacción Cuando tienen suficiente agua Y comida En otras palabras ¿Cuántos más refugiados satisfechos haya? Más satisfacción habrá Exacto Aquí es muy fácil Vale, y esto Nuestros refugiados Pueden apañarse Con las necesidades básicas Pero eso no es suficiente Para sentir satisfacción No se morirán de hambre Pero tampoco será suficiente Para el desarrollo del campamento Entiendo Entonces ¿Cómo sugieres que debería alimentarnos? Por ejemplo Podrías llevar habitualmente Algo de comida y agua A su almacén Y por favor Vigila que el almacén No se quede vacío Un refugiado solo necesita Tres unidades de agua Y treinta de energía al día Como puedes ver Tampoco es que sean unos Tragaldabas ¡Ah! Vale, pues les meto vino Chaval Les meto agua y vino ¿Dónde había agua? ¿Dónde había agua? ¿Dónde había agua? Vale, vale, vale Pues voy a por agua Y les dejo vino El vino les da bastante energía ¿Cuánta energía daba esto? 114 ¿Sabes? ¡Puf! Vale, pues les dejo vino y agua Bueno, también les puedo meter manzanas Y de todo Manzanas Puedo ponerles ahí Mira, de estos De esto Puedo meter esto también ¿Que esto cuánto daba? Esto daba poco Pero bueno, va sumando 5, ¿sabes? Buah, qué ilusión, chavales Qué ilusión con este juego De verdad Esta serie me encanta Intenté jugar esta serie una vez ¿Vale? La primera vez que intenté jugar Graveyard Keeper No me gustó ¿Vale? No me gustó No entendía nada Porque es un juego realmente difícil Al principio Es bastante complicado De entender Y de introducirte en el juego Es difícil Tienes que utilizar el wiki Y es complicado Pero luego te lo juro Luego es súper viciante Pero es súper súper viciante Si os gusta el juego ¿Vale? Cosa que os recomiendo jugar Infinitamente Si os gustan los juegos De administración de recursos De granjas y tal Y sobre todo la historia Que es buenísima Descargarlo O sea, compradlo gente Está 5 euros en Steam Súper barato O si no, compradlo Con mi enlace de Kingwing Que tenéis en la descripción A ver si puedo hacer más vino Y nada En la descripción Tenéis el enlace Con 8% de descuento ¿Vale? Hijo pavila A ver, tenemos aquí No tenemos nada, ¿no? Uvas Bueno, semillas Poco más Tendría que poner más de estos, eh Es un juegazo Es un absoluto juegazo ¿Cuánto dan las manzanas? 5% de descuento Vale, pues vamos a llevar Agua Vamos a coger agua Y llevamos bastante agua Agüita Agüita limpia Vale, esto nos da bastante agua, ¿no? Porque hacías así Y recogías el agua 80 ¿Cuánto pedía el tío? ¿Cuánto agua decía que necesitaban? Coño, no me acuerdo Por si acaso voy a coger más Por si acaso cojo más Vale Vamos a dejarlo en el almacén Cara, yo pensé que el almacén Era yo para guardar cosas Yo dije ¿Por qué voy a guardar cosas aquí? Hay que dejarles comida y agua, coño Pues menos mal que lo he averiguado Me iba a volver loco Sin saber cómo se hacía eso Vale, y como tengo que hablar otra vez Con el asno ¿Tendré que dejar zanahorias? Para que venga el asno otra vez ¿Y completar la misión? Mira, es que si no les alimenta Sube muy lento Vale ¡Eh! Esto no Las manzanas Esto Ya voy a dejar 3 de vino A ver, cuéntame otra vez Lo del agua A ver cuánta agua era necesaria No me digas que se van a dormir Se va a ir a dormir el bobo, ¿no? ¡Me cago de la puta! Vale, pues Vámonos Mira 16% 21% Vale, dulce hogar Vamos a esperar el día siguiente Dormir te recupera vida Y energía ¿Vale? Aunque la energía Puedes estar Bueno, infinitamente no Porque llega un punto De tanto recuperar con vino Con comida Recuperar energía Llega un punto Que el personaje Empieza a gastar energía De forma Pues Por segundo Va gastando Y tienes que dormir Sí o sí ¡Ojo! Que siento tan chulo Te cambié mi herrería Por tu casa La iglesia y el cementerio ¿Qué hablas, enfermo? Es una fuerza increíblemente generosa Cresbol Pero me temo que Que se creía que habla En serio No soy tan idiota Como para querer vivir Y trabajar en este vertedero Que tú que lo eres Ya no pareces el granjero ¿No seréis hermanos? Te contaré un secreto Yo ya era el herrero Antes de que sus antepasados Se mudaran aquí Ahora te vas a venir conmigo ¿Cómo? ¿Estás arrasado? Hay una emergencia en la aldea Ahora Adri que está reuniendo A todos los aldeanos En su taberna Yo no soy uno de los aldeanos Hay vampiros en la aldea ¡Ah! Es verdad La historia del vampiro ¡Buah! Que guay Pues tenemos la historia De los refugiados La historia del asno Y la historia del vampiro Tío Tenemos de todo Hay vampiros en la aldea Guardián Y nos olemos Que las primeras víctimas Están al caer Ponía Ahora te quedas pedido Un especialista en muertos Vengamos Coño es verdad No me acordás De los vampiros Tío Llegamos tarde Recuerda que es culpa tuya Rose Gracias Sabemos por lo que estás pasando Y lo que estás sufriendo Esa fue la tercera Y última víctima del vampiro De hoy Pero cualquiera de nosotros Podría ser el siguiente En conocerlo Cadenes El hijo del granjero Rose Como Cadenes El hijo del granjero Rose Esto no es más que el principio Aldeanos Aguardo vuestras sugerencias De uno en uno Por favor Cory Empieza tú ¿Mi sugerencia? Ah sí, claro Escuchadme, gente Solo durante una semana Cory y hermano Estarán disponibles Para arreglaros el porche Con un descuento del 15% Y de regalo Recibiréis un ornitorrinco Especial De madera De tres El viejo este favorito El negocio es el negocio Hermano Vale Pues Adam Comparte tu aportación Con nosotros Yo sugiero Exignarle dos guardaespaldas A cada aldeano Hace una semana Una panda de ghouls Escribió algo Fensío en mi muro No fue No fueron ghouls Lo veréis en los pensamientos anteriores Adam Fueron los adolescentes De la aldea Yo incluso las ayudo un poco Con la gramática Además los ghouls no existen Por dios ¿Y tu sugerencia, leñador? Mi sugerencia es que todo el mundo Deje de comer animales muertos No me extraña que acabéis Viendo vampiros y demás barbaridades Deberíais comer raíces frescas Y hojas cocidas Es el secreto para conseguir Un cuerpo y un espíritu sano ¿Qué? Y renunciar a los zancos de pollo Acabados y caramelizados Adobados, perdón Jamás Avicultor Inténtanos cumplir en el suelo Por favor ¿Te gustaría añadir algo? Pues sí ¿Estáis más jaras? ¿Tenéis la cabeza llena de basura? Esto está más claro que el agua Se trata de las fechorías Del hombre avispón Mi archienemigo Esto también sale en episodios anteriores Pero no te máis Mi hija todavía A carnívoras está casi listo Pronto, muy pronto La soltaré por toda la aldea Eso sería muy amable Por tu parte Apicultor ¿Hay más sugerencias? Muy bien Pues aplaza la reunión Ya podéis iros Si queréis Logra es bloqueado Vampiros en la aldea Guardián Tienes un momento Oye ¿Podría pedirte que investigaras Todo este asunto? No me lo esperaba Pero te agradezco Confíes en mí A decir verdad Yo no diría exactamente Confío en ti Lo que pasa es que Si se lo pidiera un aldeano Tendría que hacerle Una enorme deducción de impuestos Además de darle tu recompensa Así que tiene más sentido Pedírselo a alguien De fuera al aldeano ¿Crees? Bueno, totalmente Por otra parte Eres un tipo muy amable Y comprensivo ¿Y si aceptas ayudarnos A cambio de nada? Te ayudaré por un precio Me lo pensaré Hablamos más tarde Estoy demasiado ocupado Para encárgarme Nada, te ayudaré por un precio Espera que tuvieras Un poco de compasión En estos tiempos de desdicha Pero, ¿qué se le va a hacer? Que granuja más avaricioso Está bien Me iré a casa A darle una vuelta al tema Que no, que no, que no Que a mí me pagas He encontrado al vampiro A mí me pagas, loco Será mejor que hagas A mi marido, vale El gatito Vale, y el asno, tío ¿Cuándo reaparecerá? Porque terminamos La misión del asno, ¿no? ¿No está Donkey? Sí ¿Cómo que cero? ¿Cómo que cero? ¿Cómo que cero? Voy a volver a pie Dios, cómo me gusta este juego Gente, de verdad, eh Es una cosa loca Lo que me gusta este videojuego Vale, voy a dejar de pasar Un par de días A ver si aumenta La felicidad del campo De refugiados Tú, ¿y cómo averiguamos Los del vampiro? Habrá que preguntarle A toda la gente del pueblo Por cierto, ¿el mapa? ¿Habrá algo nuevo En el mapa? La tierra de la bruja La cantera Campo de los refugiados La colina de la bruja Casa quemada Fuerte montañoso Playa, faro No, parece que no hay nada nuevo Quizá aquí Aparezca El castillo Bueno, si es que hay un castillo En el menú O sea, en lo del menú Aparecía el castillo ¡Ey! Es hora de que pagas Por tus crímenes Creatura infame ¡Defiéndete! ¿Pastor? ¿Hablas conmigo? Sí, sí, contigo Curo el vampiro Prepárate para morir En el nombre de mi mujer Y de todos los demás inocentes Esto sí que es buena ¿De verdad crees que me dedico A chupar la sangre a la gente Por la noche? ¿Cómo es que siempre estoy trabajando A prena luz del día? Eso no demuestra nada Podría ser un vampiro mutante Es una forma de comprobarlo Un montón de ajo ¡Cómete esto! ¿Perdona, ajo crudo? Ajá, se niega El demonio se delata ¿Será posible? Qué puto asco Comerte un ajo Uy, qué asco Por Dios ¿Contento? ¿Cómo sería decirme Antigo profesor De la orden De los cazadores De los muertos? ¡Más! Qué asco, chaval Te odio Sin embargo Si eres un mutante Es posible que seas inmune al ajo ¡Eureka! Ya sé lo que podemos hacer Coge esta estaca de madera Y cláatela bien en el corazón Si te mueres Basta Tengo una mejor idea Buscaré un vampiro de verdad Y así podrás dejarme en paz ¿Y si fracasas? Entonces puedes matarme O puedo comerme un cubo lleno de ajos O lo que se te ofrezca Trato hecho Pero ni se te ocurra timarme Alimaña ¿Qué? Alimaña no sé qué Su lógica es insuperable Supongo que tendría sentido Hablar con las víctimas Cadene, el hijo del granjero Y Rose Vale ¿Y este de buffo? Ah, voy perdiendo vida Joder, puto asco, chaval Ah, se va a despertar enseguida, ¿no? Mira, mira, mira Cómo vas y subes la vida Ah, espérate Quería ir al campamento ¿Cuál era el día en que no venía el asno? Había un día que era Que el que libraba, ¿sabes? Había un día que el asno no trabajaba No me acuerdo cuál era Espera A ver si el campamento ha aumentado un poco la felicidad Bueno, puedo verlo aquí, ¿no? ¿Dónde era que podía verlo? No era por aquí ¿Dónde podía verlo? Ah, pero tenía que estar en el pueblo, ¿verdad? En el pueblo no, en mi casa 1,42 Vale, maravilloso ¿Cuánto les queda aquí? Bueno, les queda un montón de todo ¿Y estas setas? ¿Quién ha metido esas setas? A ver, un momento ¿Cuánto consumían? 3 de agua Y 30 de energía Vale Vale, pues vamos a Coger Vamos a coger Y... Reunir de esto Oye, ¿y la cama cómo se hace? Ah, vale No, esto simplemente consume un lugar vacío Pues necesito... Voy a hacer una captura, ¿vale? Bueno, espérate 4 palos 2 sedas 12 rocas Y 2 sencillas Bueno Me voy a olvidar Voy a hacer una captura, gente A ver A ver si he hecho bien la captura Un momento A ver Sí, vale, perfecto 4 palos 2 sedas Bien Lo primero que era el pozo, ¿no? No, la tienda El pozo es esto Soy bastante imbécil Vale, pues voy a reunir las... Los materiales En lo que llega el asno Si es que llega Supongo que sí, ¿no? Vamos a reunir los materiales Para mí, imagino que Al día siguiente Bueno, también tengo que hablar con cadenes Y todo eso Lo bueno de Gravejar Keeper Gente Lo bueno de este juego Es que siempre Siempre tienes algo que hacer Estás constantemente diciendo Tengo que hacer esto Hostia, tengo que hacer lo otro Hostia, tengo que ir aquí ¿Sabes? Constantemente Constantemente Y eso mola un montón Nunca tienes un momento de tranquilidad A ver, a veces agobia El decir Hostia, tengo que hacer esto Esto, esto, esto Esto, esto, esto Llegaba a un punto Que te medio agobiabas ¿Sabes? A ver Necesito 4 palos Y 2 sedas Vale Tenemos aquí ya 4 palos ¿Qué más? 2 sencillas 12 piedras 2 sencillas 2 sencillas Las piedras Las tenía aquí No Las piedras Las tenía aquí Creo Aquí 12 de piedra 12 de piedra 12 de piedra Me falta la seda ¿No? Me faltan los 2 de seda Pero creo que la seda Ah, estamos en el día del mercader Espérate Creo que es el día del mercader Y a él es el que había que comprarle la seda Si no me equivoco Espérate, ¿es el día del mercader? No, el día del mercader era este, ¿no? Ay, no me acuerdo ya A ver Ah, no está el mercader Aquí no hay nada Vale El día del mercader era este, ¿verdad? Porque este era el de sierpe Ese no me acuerdo cuál era, tío Ese era el del faro Este era la misa Este era la del bar Ah, este es el de la inquisición El del inquisidor El día del inquisidor Vale, pues hay que llegar a este de aquí Este es mi bar, ¿eh? Esta taberna es mía ¿Cuánto dinero hay aquí? 12 de oro 70 de plata Let's go Espérate, ¿se puede construir algo? Lo tengo todo hecho ya, ¿no? Este es todo hecho ya Festivales y tal Pero no me interesa hacer festivales ni nada 59 de calidad de taberna, ¿sabes? Y aquí se podría construir estanterías, ¿no? Estantes, sí Mira, se puede construir otro estante ¿Pero para qué? Bueno, espérate Bueno, voy a hacerlo Why not Why not, ¿sabes? Why not Dale, caña Aquí tienes que traer las bebidas alcohólicas Para poder venderlas en la taberna y ganar dinero Lo que puedo hacer es dejar pasar los días con la meditación Para llegar al día del mercader Y comprar La seda ¿Verdad? De todas formas, voy a revisar los cajones que tengo aquí abajo Por si en alguna obra seda Es que no me acuerdo, tío Creo que no tenía seda ¿La seda se podía craftear? No me acuerdo si la seda se podía craftear, ¿eh? Aquí ni nada Aquí tampoco No recuerdo No recuerdo si la seda se podía craftear Os lo digo de corazón, ¿eh? No me acuerdo Ahí va, me he equivocado No sé por qué he hecho esto, ¿eh? Cortinas ¿Y qué hago yo con esto? Papel de cuero Bueno, voy a dejarlo aquí No, voy a tener que dejar pasar el tiempo, ¿eh? Ahí va Libro Papapam Puedo aprender cosas todavía, ¿eh? Con la tecnología ¿Me falta algo? Mira, faltan cosas aquí Yo qué sé, dale esto Sectario Esto de aquí Puede que sea para una siguiente expansión, ¿eh? No me extrañaría Pero monas ¿Cuánto? Amigo de las abejas Voy a darle esto también Why not Que las abejas creo que nos hacen daño Bodega zombie Vamos a darle todo lo que podamos Construcción No nos falta algo No nos falta nada Comido tampoco Ni aquí Ni aquí Aquí lo tenemos todo también Vale, nos falta aquí Lo tenemos casi todo también ¿Qué era esto? Imprenta sencilla No sé cuánto Imprenta compleja Esto es para crear más libros Hostia, el cadáver Se está pudriendo Bueno, me da bastante igual realmente Pero hay que sacarlo de aquí Los cadáveres puedes O enterrarlos O puedes quemarlos aquí ¿Vale? Aquí pones unas piras Unas piras Pones el cadáver Le prendes fuego Y te das cenizas Cenizas y... Algo más No me acuerdo O si no, puedes coger Si lo tiras al mar Bueno, al mar, perdón Al río Y ya está Toma por culo Y a tomar por culo Tendré que poner zanahorias Para que venga el asno Y poder hablar con él Hagamos una cosa Vamos a dejar pasar el tiempo Hasta el día del mercader ¿Vale? La meditación Bueno, podría ponerme a hablar Con la gente Espérate 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 Podemos ponernos a hablar Con Tenemos que hablar Con Interrogarlo Al hijo del granjero Al señorita Cadenes Que es la esposa del De la taberna Y Rosa ¿Rosa quién era? A ver La esposa ingenua y bondadosa del pastor ¿Y eso dónde estaba, tío? ¿Dónde estaba Rosa? Voy a hablar con el hijo del pastor Con el hijo del granjero Pam, 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 pam ¿Dónde está la hija del pastor? ¿La esposa del pastor ¿Dónde está? No lo recuerdo para nada, eh Voy a interrogar al hijo del granjero ¿Qué es el...? ¿Este está por aquí cerquita? Pam, pam, pam Está por aquí abajo Si me acuerdo bien, ¿no? Vale, ahí está ¿Qué pasa, tonto? ¿Tengo que terminar mis tareas O padre se enfadará muchísimo? Acerca al vampiro Tengo que hacerte unas preguntas, chaval Sobre el vampiro ¿Prometes no reírte? Es que mi padre, mi tío Y todos los vecinos se ríen de mí Porque no me creen Prometo comportarme Aquella noche Mi padre y mi tío, el molinero Estaban bebiendo el whisky de trigo del tío Yo estaba solo en casa Cuando un hombre entró por la ventana Al principio pensé que podía tardarse El borracho de mi padre Hasta lo llamé como un papá Pero era como si no me oyera Interesante, continúa Enseguida supe que no era papá Y me escondí debajo de la manta Y entonces Se fue sin más Por favor, no te rías Todo el mundo se ríe de esa parte No te preocupes Con 15 años Yo también me habría asustado Muchas gracias Aunque tenga 22 Vale, listo Vamos a hablar con Cadenes Y la rosa esta ¿Dónde coño está, tío? ¿Dónde está esa señora? Esta no era, ¿no? No Ese es el orfebre Bueno, orfebre o como sea Quita bobo Eh, y rosa Ah, vale, Cadenes aquí No la veía Vale, es el que es el vampiro Cadenes, ¿podrías hablarme un poco De ese vampiro? De eso nada No diré ni una palabra más Hasta que Bradrick se disculpe Por su lamentable comportamiento Eh, vale Pues hablaré con él En cuanto a lo de disculparte Con Cadenes Ahora, Cadenes Quiere que te disculpes Por su ¿Yo? ¿Que me disculpes yo? Me encuentro al amante De mi mujer Y mi propio dormitorio Y soy yo Quien debe disculparse Imagínate la escena Él me miró fijamente Y después Saltó por la ventana Y ahora ella insiste En que estaba durmiendo Y que ese tipo Era un vampiro común Ah, vale ¿Y si tuviera razón ella? Wow Pedí una explicación A ver Será mejor que hables Con mi marido Él es quien Ahora diría Si es una explicación ¿Cómo? ¿Una explicación? ¿Por qué no le preguntas Por qué estaba volviendo A casa después de medianoche? Mira, siento mucho Vuestros problemas maritales ¿Pero tienes algo útil Que contarme? Yo no sé nada Estaba durmiendo Muy bien Porque tengo un buen día Espera El astrólogo sabe Alguna cosilla sobre vampiros Dice que hace unos 30 años Lo atacaron unos vampiros Hostia, mira Perfecto Estamos en día En día del astrólogo Vale, pues ya sé Dónde está la Ya sé Dónde está La otra La rosa Ya sé Acabo de verlo Mientras hablaba ¿Vale? Estaba mirando el móvil Y encontré a la tía Está por aquí arriba Es la que vende Aquí esta Ciertas cosas Aquí está Rose Rose Ese vampiro que te atacó Puedo Se vio mi sangre Maldita sea ¿La música? ¿Habéis escuchado eso? Lamento oír eso Pero por favor Un poco más bajo ¿Te ha parecido apasionada y siniestra? Llevo horas practicando esa frase Sí, era la mejor Entonces podrías decirme ¿Qué ha pasado? Me atrajo hasta el granero Imitando los sonidos De una vaca preñada Entonces me agarró Y empezó a verse mi sangre Pero casi de inmediato La escupió Era como si estuviera asqueado ¿Y sabes qué? Hasta fue un poco insultante Si mi marido hubiese estado en casa ¿Y qué pasó después? Dijo B otra vez Grupo B Es como si todos hubieseis puesto De acuerdo para vacilarme Y luego se marchó Eso es por tu ayuda Espero que Tus vacas tengan un montón De enterneritos bonitos Vale, pues vamos al Al faro Hola joven amigo ¿Qué pedazo de día tenemos hoy? Llevaba años sin sentirme tan vivo Mi hija está un poco preocupada Por el asunto romántico ese Entiendo He decidido ayudar a mi amigo A reparar el faro Es mucho trabajo Pero me gusta ser de ayuda Que me suda la polla Así que vale Lo primero que voy a comprar es Vamos a comprar todo esto ¿Vale? Y ya La mujer de Oradric me contó Que una vez tuviste un encuentro Con unos vampiros ¿Vampiros? Eso fue hace mucho tiempo Incluso antes de la gran explosión Sí, fue en el claro Que está a la derecha de la cascada Mi amigo guardián estaba conmigo Recuerdo que estábamos de picnic Y entonces cuatro tipos con colmillos Salieron de la nada Y atacaron al guardián Pero lo protegió una extraña magia Que los convirtió a todos En mandíbulas de vampiros Impresionante ¿Sabes algo más sobre vampiros? Bueno, he leído que unos alquimistas vampíricos Han descubierto cuatro grupos de sangre Lo más interesante Es que los vampiros Solo beben sangre del grupo cero Los otros grupos Les producen caries en los colmillos Úlceras Erupciones verdes en la piel Parálisis Ah, erupciones verdes en la piel Parálisis que duran décadas Y muchas otras molestias Bueno, mi sueño de la infancia Se ha hecho realidad Soy detective Como el grancher de los Holmes Venga, aplicamos el método deductivo O inductivo Da igual Oradik no reconoció al tipo Y Rose tampoco Es más El hijo del granjero lo llamó Pero el individuo no lo oyó Entonces No es un aldeano habitual Y tiene problemas de audición Ya lo tengo Tengo que hablar con el maestro Larick Y con el marqués Coño Es verdad El tío que está sordo, ¿no? Es verdad, tú Un momento Vamos a usar estos Los puntitos Vale, ya tengo eso ¿Aquí qué me falta? Vale, me falta todo esto Joder, es caro, ¿eh? Y aquí Marqués ¿Sabes algo sobre los vampiros? Uno de ellos está terrorizando a la aldea Y sospecho que podría ser Uno de nosotros Imposible Conozco bastante bien a toda esta gente Cuando compartes una celda Te acabas siendo íntimo ¿Qué me dices de Alarick? ¿Alarick? No creo Pero tampoco pondría la mano en el fuego Entonces Ya tenemos a nuestro primer sospechoso Vale Eh, tenemos 2,56 Podemos construir algo, ¿no? Ah, me falta uno Coño De la madre Te voy a construir esto Y luego esto, ¿no? Vale, pues nada Esperemos un poco más ¿No estaba la Alarick? Aquí dentro Ah, y claro Y el tío aquí en la penumbra ¿Sabes? Todo el rato Sin salir Maestro Alarick La aldea aledaña Está muy alarmada Con la noticia de los vampiros ¿Qué has dicho? Maestro Alarick He dicho que la aldea de al lado ¿Helado? No, helado no La aldea de al lado Les preocupa ¿Ocupa? ¿Qué ocupa? ¿Dónde se metió? A ver Digo que los aldeanos Están furiosos Con el tema de los vampiros ¿Qué pasa con los vampiros? ¡Vampiros! Ah, sí, vampiros ¿Vampiros? No digas bobadas Prefiero creer en el conejito amarillo y adorable Que invoca relámpagos Eh, perdón Prefiero creer en el conejito amarillo y adorable Que invoca relámpagos Vampiros, dicen Entonces no crees que los vampiros existan Pero los aldeanos los vieron Hay testigos y víctimas No dudo de su existencia Estoy totalmente seguro de ello Te ha salido el tiro por la culata ¿No es obvio? Pobrecito Por favor, no vuelvas a molestarme con esas tonterías ¿Vale? Estoy seguro que cuesta no creerlo Pero Se olvidó de tapar la úlcera verde de su muñeca El astrólogo dijo que eso es señal De que el vampiro lleve una dieta mala Montaré la tienda de campaña por la noche Y vigilaré a Alaric Vale, debo quedarme aquí ¿Cómo va esta gente? Se han tomado todo el vino los cabrones, ¿eh? Vale ¿Esto significa que voy a ganar esto por día? Vale, entonces tengo que volver aquí de noche Joder, pues entonces voy a tener que Vale, hagamos una cosa Hagamos una cosita Espera, a ver Coger esto para ponerlo Poneselo de comer luego Vamos A meditar A dejar pasar el tiempo Y tiramos piedra al hogar aquí, ¿vale? Vemos lo del vampiro Si es Alaric o no Y cerramos el capítulo por hoy ¿Qué os parece? Me parece un buen plan, ¿no? El Alaric este, ¿eh? Ah, y recordadme Meter el El mod Que permitía correr Para ir un poquito más deprisa, coño Vale Estaré todavía La música esta nueva que han puesto ¿Has escuchado? Vale F Ah, la flor, ¿no? ¿A qué hora Pasa ¿A qué hora Tengo que hacer algo aquí? Vale Encontramos el pozo Vale Y tenemos una fuente de agua constante Eso es maravilloso Nos falta la seda Y, bueno Conseguir un poquito más de felicidad ¿Qué toca hacer, loco? A ver Hay que hacer algo En concreto Quedarte junto a la tienda Campaña de Alaric Por la noche Ah, vale, ya está ¡Hostias! Si que es el vampiro, sí Es increíble Es como una película de terror clásica Debería ir corriendo a la aldea Para detenerlo De algún modo Logra es bloqueado El rostro del enemigo Por cierto, me pregunto Dónde habrá escondido Su ataúd para dormir No pasarás, criatura infame ¡Defiéndete! Eh, estoy hablando contigo Un poquito de respeto No lo escucha Tendrías que hablar más alto Está sordo El mundo se ha vuelto loco Vampiros sordos Vampiros que comen ajo ¿Qué será lo siguiente? ¡Detente, monstruo! ¡Infréntate a mí! ¿Qué sentido tiene, joven? La sangre de tu mujer No me sirve y en cuanto a ti Bueno Es que no me parece Que seas lo bastante sabroso Sufrirás una larga y agonizante muerte Por este agravio Malnacido ¡Defiéndate! Admito tu lógica Pero no hablar de tu fervor Pero si no me dejas tranquilo No estás solo Te pararemos los pies Entre los dos vampiros Eh, chicos No hace falta que la sangre Llega al río Intendemos hablar Venga, esto Guardián Esto no es asunto tuyo Te pedí que no me molestaras Ahora enfrente de las consecuencias Eh, no puedo ver No es justo Aunque huya hacia donde encontrarte Y... Que ver más bien ¿Cuá? ¿Dónde estoy? ¿He muerto? ¿Esto es el cielo? ¿El cielo? No, más bien Todo lo contrario Esta es mi tienda de campaña Y tú estás vivo ¡Tú! Ya me acuerdo Es un vampiro Un segundo ¿Cómo es que no me has matado? Y... Anda, si puedes oírme ¿Qué nadie se está pasando aquí? Mientras estabas inconsciente He tomado prestada Una parte de tu audición ¿Qué? No te preocupes Como puedes ver Tu audición ya se ha regenerado completamente ¿Pero por qué dices que podría haberte matado? Por todo Porque eres un monstruo Porque conozco tu secreto ¿Y por qué? No soy ningún monstruo Y no soy tan idiota Como para matar al guardián del cementerio Eso lo estropearía todo Lo estropearía todo Admito que había planeado hacer Alguna travesura contigo Pero he cambiado de idea Has conseguido encontrarme Por lo que eres más capaz De lo que me imaginaba Y hasta podría hacerme útil No pienso ayudar a un vampiro Te dejaré solo un rato Controla tus emociones Y olvida esos relículos delirios De heroísmo tuyos Se acabó el tiempo Ahora, escucha mis palabras Y tomo una decisión La antigua maldición Ha vuelto Y tengo que detenerla Antes de que sea demasiado tarde Este es mi deber Tal y como consta Por escrito en el antiguo contrato Si fracaso Un millar de zombies Sedientos de sangre Infestarán la ciudad La aldea Y hasta tu cementerio Pero el problema Ya está demasiado avanzado Y no puedo ocuparme de todo yo solo Necesito tu ayuda, guardián Esto Me pilla por sorpresa Tengo que pensarlo Entiendo Puedes hacerme las preguntas Que necesites Pero recuerda que vamos mal de tiempo Sacarle más información Vale, pues esto lo haremos ya Para el siguiente episodio ¿No? O lo hacemos ya Nada, vamos a hacerlo ya ¿Qué le hiciste al pastor? Absolutamente nada Aparte de un pequeño chichón En la cabeza Era completamente inofensivo Supongo que te podría haberle venido bien En cualquier caso Él está en su casa Y su mujer lo está buscando ¿Eres un vampiro de nacimiento? No Digamos que me contaminé Hace más de 30 años Me secuestraron unos vampiros Me pusieron una jaula Me torturaron Y me hicieron esto Odio mi maldición Más que nada en el mundo Pero no hay cura posible Bebo sangre Son las situaciones más desesperadas Para evitar una muerte terrible ¿Por qué has atacado a los aldeanos? No quería hacerlo Pero me estoy muriendo de hambre Si intentase atacar a alguien En el campamento Teodoro me encontraría fácilmente Recuerdo una película En la que un tipo Había bebido sangre de rata O era No temo la muerte Pero no puedo dejar este mundo Sin cumplir con mi deber ¿Qué consiste la maldición? Nos maldijeron hace un par de siglos Cuando los discípulos De la nueva fe Destruyeron el puente antiguo Las almas de los fallecidos Ya no podían encontrar El camino hacia la tierra A los muertos Entonces llegaban A tal punto de desesperación Que regresaban a sus cuerpos Y empezaban a matar gente Los muertos vivientes Plegaron el mundo Plagaron, perdón Solo el dios antiguo Y el antiguo contrato Consiguieron salvar a la humanidad De la aniquilación ¿Qué es el antiguo este? Contiene la lista de receptores De preceptos, perdón Que mantienen a raya A la antigua maldición Se consensuó entre los representantes De la nueva y la vieja fe Y el dios antiguo Mis hermanos y yo Como signatarios Fuimos obligados A seguirlo fielmente Y a ejecutar todas sus condiciones Llevamos casi 170 años Haciendo eso Pero Como has podido ver Al final Hemos fracasado Eres más viejo que Moisés No está mal Siempre me ha parecido raro Que no se informe A los guardianes del cementerio De estas cosas Al fin y al cabo Vosotros sois los garantes del contrato ¿Cómo es que ha vuelto La antigua maldición? Porque se violaron Las restricciones del antiguo contrato Demasiadas veces ¿Qué quieres decir? La crueldad de la inquisición La brutalidad de la secta Los barcos de los muertos Atascados en el puerto Y lo que es más importante Llevamos 30 años Sin tener un guardián del cementerio Tu predecesor fue asesinado Antes de que tú El siguiente guardián elegido Nacieras Siempre debe haber un guardián del cementerio Sois los garantes del contrato Por eso cuando nos conocimos Te pregunté antes de nada ¿Cuál era tu papel? ¿Y cómo podemos detener La antigua maldición? La maldición empezó a volver Tras la gran explosión Y según la información Que manejo El cuarto guardián Tu predecesor Fue asesinado durante la gran explosión Así que debemos Desenmascarar al asesino Del cuarto guardián Solo la persona Que desencadenó la maldición Puede hacer que deje de propagarse Ah claro Esto también forma parte De la historia De esta expansión ¿Vale? El vampiro La revolución comunista Los refugiados Y mi predecesor ¿Vale? Y no hay nadie más Que pueda ayudarte con esta maldición No Los demás signatarios Tienen un sello de silencio Salvo mis hermanos y yo Pero no podemos contar con ellos ¿Y por qué tus hermanos No pueden ayudar con la maldición? No es ni el momento Ni el lugar para discutir esto Tal vez algún día Pero de momento Debes saber que solo podemos Confiar en nosotros mismos Te ayudaré El logro es bloqueado Para detener la antigua maldición Sé que no es una decisión fácil Pero es la correcta Veamos Para empezar Toma estos pergaminos Te ahorrarán mucho tiempo de viaje Después deberíamos 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 ¿Qué le pasa? ¿Qué le ha pasado? Maestro Larik ¿Qué te ha pasado? Espera Llamaré al marqués No Él no Si se enterara que soy un vampiro Me atravesará el corazón Con una estaca de madera Con mucho gusto Sangre Solo una gota de sangre Por favor Date prisa ¿Sangre? Pues dudo que la sangre De los cadáveres Esté buena Pero tampoco hay más opciones Traerle una gota de sangre Darle la sangre Darle la sangre Ah, le puedo dar una gota Le puedo dar un cubo ¡Hostias! Permítate de transporte No es nada muy sofisticado Solo es una forma de moverse Es prescindible Vale, espérate Vamos a dormir primero Para guardar la partida Y buscamos la sangre ¿Vale? Vale, esto lo hacemos ya Para el siguiente capítulo Gente ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Se ha ponido súper interesante Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente Y recordad que en la descripción Tenéis el enlace a la playlist ¿Vale? A la lista de reproducción De esta serie Si queréis verla desde el comienzo Cosa que recomiendo muchísimo Os va a encantar Y seguramente os dé ganas De comprar el juego Cosa que podéis hacer Desde el enlace De mi descripción también De Kingwing 8% de descuento ¿Eh? Gracias chicos Gracias por el apoyo Nos vemos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!